Ya no estás amor, mi corazón, y se quedó en olvido Aquel bello amor, un atardecer, levantes lejos contigo Me recordarás, sufrirás, cuando quieras tenerme contigo Y me extrañarás, llorarás, cuando sepas que tengo otro amor La vida es así, y es mucho mejor, tener que olvidar a quien te alejó La vida es así, no quieras cambiar, lo que no te dio el tiempo al pasar Ya no estás amor, mi corazón, hoy triste quedó en el olvido Aquel bello amor, un atardecer, llevaste lejos contigo Me recordarás, sufrirás, cuando quieras tenerme contigo Y me extrañarás, llorarás, cuando sepas que tengo otro amor La vida es así, y es mucho mejor, tener que olvidar a quien te alejó La vida es así, no quieras cambiar, lo que no te dio el tiempo al pasar La vida es así, y es mucho mejor, tener que olvidar a quien te alejó La vida es así, no quieras cambiar, lo que no te dio el tiempo al pasar La vida es así, y es mucho mejor, tener que olvidar a quien te alejó La vida es así, no quieras cambiar, lo que no te dio el tiempo al pasar Gracias por ver el tiempo al pasar Gracias por ver el tiempo al pasar Gracias por ver el tiempo al pasar